La actriz y productora Salma Yek La celebridad veracruzana internacional recogerá su galardo en el 26 de septiembre, dentro de los festejos del décimo aniversario de la revista. La señora Yek no solo es una profesional de éxito dentro del mundo del cine, la moda y la cultura, sino que su cualidad de mujer comprometida con la igualdad de oportunidades, así como su implicación en el movimiento Almohadilla Meto, hacen de ella también un icono social contemporáneo. Además, destacó la publicación. El acto tendrá lugar en el Teatro Real, a donde la actriz y productora acudirá acompañada por su marido François de Pinault. Además, asistirán las más destacas personalidades del mundo de la cultura, la política, la judicatura, la moda y las finanzas. Así, confirmaron su presencia en el evento la ministra de Política Territorial y Función Pública, Merichel Batet. El presidente del PP, Pablo Casado, también asistirá la varonesa Thyssen Bornemisa, la diseñadora Carolina Herrera, la actriz Paz Vega, y el director Alex de la Iglesia y muchas celebridades. ¡Gracias! ¡Gracias!